Bienvenido amigos a un nuevo capítulo del curso de programación de aplicaciones web con PHP, MySQL. Este es el video número 31 en el cual vamos a ver sesiones. Dentro de los temas que veremos van a estar las variables de sesión y cómo iniciar una sesión. En este video vamos a ver los trabajos con sesiones. Las sesiones nos van a permitir almacenar información que se va a memorizar durante la visita de un usuario a un sitio web o un aplicativo. Bien, es decir, si nosotros tenemos el ejemplo, vamos a crear, en este caso voy a crear dos archivos. Vamos a crear el primero, va a ser el archivo sesión1.php Bien, y vamos a crear un nuevo archivo y este lo vamos a llamar sesión2.php Por decir algo. Entonces, hagamos de cuenta que en el archivo 1 vamos a tener una variable La cual tiene un valor ¿Sí? Podría ser, por ejemplo, valor de sesión1.php Bien Ahora si hacemos un eco De la variable 1 Vamos a ir hasta el navegador, vamos a escribir Sesión1.php Bien, acá no es variable 1, es variable solo Bien Bueno, fíjense, me va a mostrar valor de sesión1 en php Bien Pero hagamos de cuenta que ahora queremos utilizar esta variable En la siguiente página Haciendo un... bueno, colocando primero Las etiquetas de apertura y de cierre Y hagamos de cuenta que quiero hacer un eco De la variable que estaba en la sesión1 Que es este valor variable Si yo quiero hacer esto para que me traiga el valor de que venía de esta página Y acá coloco sesión2 Me va a dar un error de que no está definida la variable Bien Es decir que esta información que yo tengo aquí no la podría haber pasado A sesión2 Ahora Para que esto ocurra Para que yo una variable de aquí la pueda pasar a la página siguiente Puedo utilizar las sesiones Bien Entonces, las variables sesiones Entonces lo que vamos a hacer Lo primero que vamos a hacer es inicializar una sesión Con sesión Start Bien, que lo tenemos aquí Bien De esta forma inicializamos Es importante En el sesión Start Colocarlo al comienzo Y cualquier texto Porque si no, no va a funcionar Va a funcionar mal Bien Luego, lo que vamos a hacer Una vez que ya inicializamos La sesión Lo que vamos a utilizar Es una raya asociativo Donde vamos a acceder A cada variable a partir de su nombre Bien Entonces, lo que vamos a hacer aquí Es, por ejemplo Vamos a hacer el array Session Y entre corchete Vamos a ponerle, por ejemplo Variable De sesión Bien Y a esto le vamos a poder Colocar Bien Un valor Por ejemplo El valor de la variable Que teníamos Aquí Esto lo vamos a colocar arriba Para que Este es un poco más claro Entonces Este valor Lo vamos a colocar En la variable de sesión Perfecto Muy bien Entonces Vamos a ejecutar el 1 Y vamos a tener Valor de sesión 1 Ahora lo que vamos a hacer Es un Un eco Vamos a crear un link Que nos lleve a sesión 2 Entonces lo que vamos a hacer Es un eco Vamos a abrir Las comillas Vamos a indicarlo por HTML Estamos haciendo un link HRF Igual Y me va a llevar a Sesión 2.php Muy bien Colocamos link A sesión 2 .php Bien Y vamos a cerrar La etiqueta Que representa El link Muy bien Vamos a probar Si no me está dando error Bien Me está dando un error De En la línea 6 Vamos a ver Que puede ser Bien Acá tenemos que colocar Comillas Simples Bien Es un pequeño error Que teníamos Tenemos que colocar Comillas simple Porque como habíamos visto Comenzamos utilizando Comillas dobles Muy bien Ahora actualizamos Bien Guardamos Y actualizamos Bien Ahí si me va a aparecer El link Y ahora vamos a hacer Click en el link Bien Y me sigue Colocando el mismo error Pero bueno Ahora lo que tenemos que hacer Es trabajar con el Sesión 2 Bien Lo que vamos a hacer ahora Es que aquí Vamos a inicializar Nuevamente Con sesión start Bien Sesión start Bueno Ya ahora vamos a poder Trabajar Una vez que inicializamos La sesión Vamos a poder trabajar Con esta variable De sesión Entonces vamos a indicar Que nos muestre Esta variable De sesión Bien Ahora entonces Vamos a hacer Click en el link Bien Y ahora en sesión 2 Me va a mostrar Valor de sesión 1 Bien Que es el valor Que tenemos Aquí Bien Entonces estamos Navegando entre las páginas Entre diferentes páginas Y podemos ir Enviando la información De las variables De una a otra Esto se utiliza mucho Para los carritos de compras Si los sitios de e-commerce Donde podemos ir agregando A una cesta Los productos Y luego Podemos Una vez que terminamos De agregarlo Podemos Podemos Enviarlo Para ya Realizar la operación Final de la compra Tengamos en cuenta Que una vez cerrado El navegador Se pierde la sesión Si Y esto tiene mucha relación También con El login Del usuario Si Porque El login Nos va a permitir Almacenar nuestra información Cuando visitemos El sitio Del usuario Gracias.